Siempre estoy muy conectada con lo que es construcción de casas, desde chiquita, viví siempre en casas en construcción, y entonces siempre me llamó mucho la atención todo lo que es construcción, decoración, la parte de la calidez, lo que hace ahogar, lo que hace, bueno, de qué manera me habito, compartir mi espacio, ¿no? Todo esto. Y bueno, yo compré mi casa hace siete años ya, acá en Palermo, compré un pH que estaba casi destruido, acá este barrio se usa mucho lo que dice en Palermo Jolivo para las productoras, y bueno, y estaba bastante destruido, pero lo que me gustó es que tenía, parecía una casa, tenía un gran ambiente que daba a la calle, con muchas plantas y mucha tierra, y dije, guau, esto, no puedo creerlo que en Palermo no esté hecho, y me tiré de cabeza, me tiré de cabeza, cuando mi familia vio, me dijeron, ¿qué te compraste? ¿te compraste un quilombo? Y yo decía, no, 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 ya van a ver, ya van a ver, como siempre digo, denme tiempo. Y bueno, nada, empecé a trabajar en la casa, en mi casa, así que siempre estuve con costas de la construcción, y después más adelante me dediqué, hice una pileta, quedé hasta cubierta con el deck, y de repente me pasó que, bueno, que en el 2018 yo me separé, nunca estuve, nunca viví en pareja, tengo una hija, pero cuando tenía un año, dos años nos separamos con el papá, y siempre viví sola, para mí el hecho de tener mi casa era algo muy importante, y me pasó que ese año vinieron unos chicos que estaban viajando a lo largo de toda Latinoamérica con su combi, y bueno, y entraron acá adentro, o sea, los alojé, les di el espacio de acá afuera, del patio, al lado de la pileta, y bueno, estuvieron un par de meses acá conviviendo, y ahí me di cuenta, dije, guau, qué bueno compartir este espacio, mirá el espacio que tengo, mirá cómo puedo ayudar, no están adentro de mi casa, pero lo puedo compartir, y bueno, estoy en este barrio que hay una gran circulación de extranjeros, turistas, bueno, y vi eso. Que bueno, el año pasado creo que fue para, sí, febrero o marzo, hace casi un año que arranqué la construcción, y claro, bueno, yo había visto muchos, había un programa en YouTube de un chico australiano que siempre está mostrando diferentes tipos de construcciones, pero más que nada en Australia, entonces, bueno, tenía un panorama, pero de repente eran todos contextos como en bosquecitos, ¿viste? Acá en la ciudad no había nada. Porque aparte otra cosa que me pasó, que yo vi los planos y después, cuando voy a comprar los muebles, cuando voy a tomar cosas, no mide lo mismo una pared que en el plano, bueno. La altura me pasó también lo mismo, ¿viste? Por poco tengo que reformar el entrepiso porque me había quedado un poco más bajo de lo que yo pensaba. ¿Cuáles fueron tus requerimientos? O sea, vos cuando fuiste a hablar con estos chicos, ¿qué les llevaste para solucionar? ¿Qué debía cumplir la tiny house? Bueno, yo les dije que era una vivienda, que la debo hacer como segunda vivienda de alquiler, que tenía que ser luminosa, que tenía que estar aislada, como está la calle, tenía que estar, bueno, aisladas sonoramente, y que tenía que tener todas las comodidades de un monoambiente. Yo me tengo que sentir acá como que estoy en mi departamentito, en mi casita, con un patio, y tengo que estar, o sea, cómoda, tengo que poder desplazarme, tengo que ver, o sea, tiene que ser cálida, trabajen con madera, no sé, o sea, bueno, ese tipo de cosas. Y exteriormente, bueno, como yo había venido de un viaje de Noruega, les dije, bueno, tengo esta idea, esta casita me explayó en Noruega, estas construcciones con chapas, este tipo de color, bueno, tiene que dar este aspecto. ¿Y por adentro cómo? Adentro es Durlox. Adentro es todo Durlox. O sea que está el panel, y sobre el panel está, es Durlox. Está el panel, el aislante. Claro, el aislante está dentro del panel. Sí. Bien, es una madera, después poliuretano, después otra madera, y después el Durlox. Exacto. Buenísimo. El baño es todo, está recubierto con una, es cemento, y está pintado con una pintura impermeable. Buenísimo. ¿Y qué reacción tuviste de la gente, de los que van, de tus amigos, de qué les, en cuanto a la comodidad, o en cuanto a la percepción del espacio? No, lo que, nada, todo el mundo dice, me quiero quedar acá, me instalo. Así, a grandes rasgos, como para que la gente se dé una idea, la inversión en dólares, ¿cuál fue? No sé, 20, 30, 40... 20 mil dólares. 30 mil. Con la casa ya equipada, o sea, con todos los... Todo. Sí. Con el deck, también, sí. El deck. Y, apenas la terminaste, la pusiste en Airbnb. Sí. ¿Y cómo te está yendo? Bueno, hasta la cuarentena tenía... Sí, bueno, pero antes de la cuarentena. Ah, bueno, pero no dejaste, digamos, de alquilarla en ningún momento, prácticamente. No. No, no. El barrio ayuda, el barrio ayuda. Claro, bueno, Palermo, sí, es especial para eso. Pero, la verdad, estaban todos como muy contentos, ¿no? Esto debe estar la mayoría, salvo este chico que se quedó dos meses, pero que igual era un chico ingeniero, y que estaba como muy atento a los detalles, y colaboró muchísimo tratándome ideas, y también valoraba algunas elecciones mías. Después los chicos que venían viajando hacía mucho, estaban como muy contentos de parar en una casita, y que sea, bueno, acogedora, y a la vez, bueno, práctica, y linda, y en este barrio, así que, bien. La bacha, la elegí, es una bacha náutica. Las cosas náuticas tienen muy buenos tips para las Tiny House. Sí. Porque, bueno, por los tamaños y por la funcionalidad. No sé, lo que sí me hubiese gustado, en otro momento, que no lo supe comunicar, no sé qué, bueno, es el caso de la escalera, hacer la corrediza. Que no era muy difícil, pero bueno, quedó fija. Ajá. Corrediza, vos te referís a que se pueda correr hacia la derecha. Con un riel, o sea, si no estoy usando el baño, si no estoy usando el baño, la puedo correr, no sé si lo ves. Claro. Ahí. Ah, el baño está ahí. Claro. Entonces, si no estoy usando el baño, la puedo correr y tengo más espacio para esta zona. Esta es la cocinita. Ajá. Ah, divino. ¿Eso qué es? ¿Una estufa económica? ¿Esto? Sí. Un hornito eléctrico. Un hornito eléctrico, claro, sí. La bacha con el mueble, allá está el termotanque, lo veo. Laderita. Claro, tenés toda una abertura ahí. Esto da al deck. Sí. La cortinita, por las dudas. Y esto, bueno, da al deck. Claro. Buenísimo. Eso es todo abertura, ¿no? Sí. Esto, ah, bueno, no, acá tenemos esa abertura, acá tenemos otra ventanita. Otra. Ajá. Y acá, la puerta, queda a la calle. Buenísimo. No, está divino. Y arriba el dormitorio. Y arriba, claro. Acá. Está. Perfecto. Ahí, y después. Te decía, acá está el baño. Ah, una mampara de vidrio. Una mampara de vidrio, un zócalo. Ahí, toda la pintura. Es intermeable, te decía, un buen rap. Una buena flor de ducha. Ah, es un lujo. Hay cosas que, sí, que son las que me fijo yo cuando viajo, ¿viste? Cuando, cuando, bueno, después todo mini, todo lo que es artículos así de, bueno, de plancha, todo eso, bueno. Todo mini. Sí, sí, sí. Una estupita siempre caliente ahí, toallita. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando con un proyecto así, según tu experiencia? Que mire muchísimo, que mire muchísimo y que no, y que desconfíe mucho de las construcciones, que esté, que sea muy, muy, muy pesado, que no se tire de cabeza la primera opción, que mire mucho, sobre todo la parte de, si no tiene experiencia en construcción, fundamental, fundamental, que revise su casa y se fije cuáles son las cosas que usa a diario y que tienen que funcionar, sí o sí, la presión de la ducha, el inodoro, por dónde te entra agua cuando llueve, o sea, cómo es la iluminación de día. Eso es fundamental, pero todo tipo de construcción. Sí. Todo tipo de construcción. Y después, bueno, mucho, mucho, mucho programa de construcción, de este tipo de construcción en seco, de construcción de tiny house, y ir a tocar los materiales. Ir a chusmear, preguntar al Izzy o a las casas, esto que se le pone, que va en el mes, o que vos me preguntás, bueno, cómo son los paneles, a ver, quiero cortar, y qué opciones hay dentro de esto. Bueno, espuma, bueno, es un tipo de cuestiones, qué es, que pregunte, que pregunte mucho, 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 eso. El constructor va a tener la mejor predisposición, estos chicos tenían la mejor predisposición, pero de repente, no tenían experiencia en lo que es habitar una tiny house, y en el uso cotidiano de algo tan chiquito, entonces, bueno, esas cosas había que estar como muy, muy atrás, y así todas, algunas cosas, bueno, quedaron, ¿no? Como el tema de la escalera, que me hubiese gustado, pero bueno. Claro, claro. Sí, sí. Sí, también pensar en que en una tiny house todo, en general, lo bueno es que tenga más de una función. O sea, que sea, esto que decís vos, que la escalera no es que va a tener otra función, pero sí que se pueda mover para cuando la puerta del baño no se usa, por ejemplo. Sí, sobre todo identificar para qué uso le querés dar. O sea, no es lo mismo decir, para nada, una tiny house que va a estar habitada permanentemente por un grupo, un núcleo familiar de dos, tres, cuatro personas, a algo que lo vas a alquilar, como esto que se alquila para dos personas.